Nacimiento y origen. La eclosión filosófica en Mileto. Anaxímenes, figura destacada de la filosofía presocrática, nació en Mileto alrededor del año 585 a.C., en un periodo donde las semillas del pensamiento filosófico germinaban en la fértil tierra de la antigua Grecia. Su origen en esta ciudad costera no sólo determinó su identidad geográfica, sino que también lo situó en un epicentro cultural, donde las olas del mar Egeo acariciaban las mentes inquisitivas. La Mileto de aquel entonces era un crisol de comercio, ciencia y sabiduría. Anaxímenes emergió en este ambiente bullicioso, donde las rutas de los mercaderes se cruzaban con las sendas de los pensadores. Su familia, aunque menos conocida que la de algunos contemporáneos, indudablemente formó parte de este tapiz cultural, aportando a su educación temprana las tradiciones y perspectivas de una ciudad en constante efervescencia. Este entorno único proporcionó a Anaxímenes una base sólida para su desarrollo intelectual. Las influencias familiares, combinadas con la diversidad cultural de Mileto, sirvieron como caldo de cultivo para su creciente curiosidad y deseos de explorar los misterios del universo. Así, su nacimiento en Mileto no sólo marcó el comienzo de su existencia individual, sino también el punto de partida para una odisea filosófica que cambiaría la forma en que la humanidad percibía el mundo. Infancia y juventud. La infancia y juventud de Anaxímenes se ven envueltas en la neblina del tiempo, pero podemos imaginar el vibrante entorno de Mileto, su ciudad natal, como un crisol de ideas e intercambio cultural. Como joven inquisitivo, habría crecido en medio del bullicio de comerciantes, marineros y pensadores que convergían en esta ciudad jónica. Las conversaciones familiares y las enseñanzas locales debieron haber influido en su mentalidad en desarrollo. Las calles adoquinadas de Mileto, donde resonaban las voces de mercaderes y filósofos, se convirtieron en los pasillos de su educación informal. Esta atmósfera, rica en diversidad y conocimiento, proporcionó el telón de fondo perfecto para que Anaxímenes comenzara a gestar su propia perspectiva filosófica. Su juventud en Mileto, con sus tradiciones arraigadas y su vitalidad intelectual, indudablemente contribuyó a su formación como pensador. Mientras exploraba las callejuelas y absorbía la riqueza cultural de su entorno, Anaxímenes se preparaba para emprender su propio viaje en la búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo. Educación y carrera. La senda de Anaxímenes hacia la filosofía se ilumina con la influencia de su maestro, Tales de Mileto, figura preeminente en la escena intelectual de la época. Como discípulo de Tales, Anaxímenes se embarcó en un viaje educativo que lo sumergió en la observación de la naturaleza y la búsqueda de principios subyacentes. Bajo la tutela de Tales, Anaxímenes aprendió a mirar más allá de las apariencias superficiales y a buscar explicaciones racionales para los fenómenos que lo rodeaban. Este periodo de instrucción no sólo consolidó sus fundamentos filosóficos, sino que también lo alentó a pensar críticamente y a trascender las explicaciones mitológicas comunes en la época. La carrera filosófica de Anaxímenes comenzaba a crecer, impulsada por el deseo de comprender la esencia fundamental del mundo. Este periodo formativo, guiado por la influencia de su maestro, le brindó las herramientas intelectuales necesarias para contribuir al rico tapiz de la filosofía presocrática. Anaxímenes, al sumergirse en la educación y la contemplación filosófica, trazaba un camino único que lo distanciaría de las explicaciones simplistas hacia una teoría más elaborada sobre la composición fundamental de la realidad. Contribuciones filosóficas. El aire como aliento del universo. El aporte distintivo de Anaxímenes a la filosofía reside en su visión audaz y revolucionaria sobre la composición fundamental del universo. Desafiando las explicaciones mitológicas y las propuestas de sus predecesores, Anaxímenes propuso que el aire era el elemento primordial que constituía todas las cosas. En su teoría, Anaxímenes postuló que el aire, al ser una sustancia omnipresente y vital, era el principio fundamental que daba origen y sustentaba la existencia de todo. Esta concepción, aunque enraizada en la observación de la naturaleza, marcó un desvío significativo de las teorías de Tales y Anaximandro. La idea del aire como principio cósmico no sólo sugiere una comprensión más tangible y accesible del universo, sino que también establece una conexión directa entre la vitalidad del aire y la vida misma. Anaxímenes no sólo estaba formulando una teoría sobre la sustancia fundamental, sino que estaba articulando una visión del cosmos en la que el aire, como fuerza animadora, estaba intrínsecamente ligado a la existencia misma. Su contribución va más allá de una simple propuesta cosmológica. Sentó las bases para futuras especulaciones sobre la relación entre la materia y la vida, influyendo directamente en la forma en que los filósofos posteriores abordarían la naturaleza y la esencia de la realidad. La teoría del aire de Anaxímenes no sólo representa un hito en la evolución del pensamiento presocrático, sino que también destaca su valentía al proponer una perspectiva única y precursora. Su audacia al considerar que el aire, un elemento cotidiano, era el hilo conductor de la existencia, estableció un precedente para el pensamiento filosófico posterior y dejó una marca indeleble en el tapiz de la exploración intelectual. La contribución de Anaxímenes no sólo reside en su teoría concreta, sino también en el impulso que dio a la filosofía para explorar nuevas fronteras en la comprensión del cosmos. Desafíos y obstáculos. Si bien no hay registros específicos sobre los desafíos personales que enfrentó Anaxímenes, es plausible que haya enfrentado resistencia a sus ideas innovadoras, ya que desafiaban las explicaciones mitológicas arraigadas en la sociedad de su tiempo. La transición de explicaciones míticas a razonamientos más abstractos debió haber sido un terreno desafiante para muchos de los pensadores presocráticos. Muerte y legado. La estela perenne del filósofo del aire. La fecha exacta del fallecimiento de Anaxímenes se pierde en la penumbra del tiempo, pero su legado sigue resonando en las corrientes del pensamiento filosófico. Se estima que su vida se extendió hasta aproximadamente el 528 a.C. Una fecha que marca el final de la travesía terrenal de este filósofo visionario. Aunque la fecha de su muerte puede ser difusa, su influencia es innegable. La teoría del aire como sustancia fundamental persistió en la obra de sus sucesores y continuó resonando a lo largo de los siglos. Anaxímenes dejó una marca indeleble en la historia de la filosofía, sirviendo como faro para aquellos que buscaban comprender las complejidades del universo. Su legado no sólo se manifiesta en la persistencia de sus ideas, sino también en la manera en que inspiró a generaciones de pensadores a cuestionar y explorar más allá de las explicaciones convencionales. La audacia de considerar el aire como el principio cósmico estableció un estándar para la originalidad y la innovación en la filosofía. Anaxímenes, a pesar de las sombras que rodean su vida, se erige como un pionero que desafió los límites de la comprensión humana. En su muerte, la llama de su legado no se extinguió. Más bien, se convirtió en una luz guía para aquellos que se aventuraron en el vasto y complejo campo de la metafísica y la cosmología. En El viaje filosófico, honramos la memoria de Anaxímenes, cuyas ideas continúan flotando en el aire del pensamiento humano, imperturbables por el paso del tiempo.